Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hablando de este tema, las Chivas están listas para recibir mañana al Toluca en el Estadio Omnilive. Partido válido por la ida de los cuartos de final. Van por la sorpresa, tratar de sacar un buen resultado que le meta presión a las Escarlatas para el partido del próximo domingo. Cada vez es diferente, son otros equipos, es un otro año. Estas estadísticas son bien, pero son cifras, no es que es la verdad. La verdad es que mañana en la cancha se deben jugar dos equipos que inician un campeonato nuevo. Por eso, todo es de ganar, hay todo de ganar. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.